Hola Voy a bajar eso Ay, Dios Muy buenas a todos Wait Eh Puede que no lo recuerde bien Del todo que se equivoque Pero no creo que mienta Pues que mal, bueno a nosotros La mente humana funciona así Tiende a salirse del tema con frecuencia Aunque esta vez ha dicho unas cuantas cosas Te lo sabes, ¿no? Por eso Si era tan encantadora Como se nota que no la tienes que interrogar En fin, muy buenas a todos No pasa nada, primero Medio disculpa No disculpa de todo porque realmente no ha cometido ningún error Por el hecho de haberlos dejado Con un directo a Medias Pasó muchas cosas Ese día Cierta persona No cercan a mi Porque ni siquiera es familiar Ni nada Fue una amiga de hace mucho Tiempo Que... En su día En su día ha muerto Ha muerto por Covid Y básicamente No es como que sea familia mía Pero ciertamente Me afectó algo Un poco Porque alguien Porque alguien más o menos que era joven Eh... No voy a decir quién Ni eso Era sino una amiga De hace mucho tiempo que estuvo en Amino Estuvo también De curadora Junto con Jess y conmigo Y ni... En... Un... A mi no quise yo hace muchísimo tiempo Que era la caja de Pandora Que está borrada Eh... Pero bueno En su día Sé que esta chica Me ayudó mucho Era suscriptora También Creo que me... Bueno... No va a decir pistas Me comentó en algunos vídeos Y ciertamente Recientemente Me enteré De que murió Y eso es por... Eso de que... Ufff... Posone Se... No es como que se me dificulte o no Es que... Claro, es difícil asimilar O así Sobre todo No es que sea cercano Porque tampoco ha hablado mucho Con esta chica Pero... Pero de cierta manera Afecta un poco Y esto es público O sea Lo puso en... Lo puso en... Un... En la plataforma Más o menos Donde... Estábamos los dos Más o menos Hablando Que de vez en cuando Me paso por allí No es Twitter No es... No va a decir el sitio Donde es Tampoco Por si acaso Simplemente me enteré A partir de ahí Y ciertamente Es público Porque lo hace... Lo... Hizo... La novia de esta chica Lo hizo público No es Jess, eh Jejeje Por si alguien se piensa Jess está más Con vida Que yo Bueno... Tampoco tanto En fin Sigamos con la historia Y eso Esa era la cosa Que bueno De cierta manera Si que es público Así que de cierta manera No sé... No tengo por qué Estar aquí ocultando O no... Absolutamente nada O sea... Porque está... Estar... Está en internet Ciertamente... Está puesto Cierto... Cierto que no está en Twitter Pero de cierta manera Está puesto Aunque sea en otra Página Red social Barra, barra, barra Está de forma Pública Así verá que tampoco tengo el derecho De comentarlo o no Y a lo mejor Parece que nos falta el respeto Pero ciertamente Yo conocía a esta persona De cierta manera O sea... Conocerla y conocido Y que ciertamente Pues aún Pues afectarme Me ha afectado Y ciertamente Yo cuento estas mierdas O sea... Ya sé que No... No tengo por qué contarlo O no contarlo Pero ciertamente también Fue mi amiga Sí, ciertamente No es familiar Ni tampoco Ha sido Mucho en ese sentido Pero coño De una forma u otra Fue alguien más o menos Que me ayudó Esa suscriptora Y que no veía mis vídeos No... Seguramente no Pero bueno Pues eso Que lo siento Esto creo que lo leí ya No sé Así que vamos así con ello ¿Dio a mi cliente? ¿Está usted segura? Sí, señor ¿De veras? Un mocos insolente Si te digo que lo vi Es que lo vi Creo que voy a tener Que presionarla Un poco más Tiene que haber Algún tipo de contradicción En este testimonio Lleva a esa cazadora Y piloto tan chillona Todo por llamar la atención De la atención hasta ya lo pregunté Creo que lo pregunté Creo que lo pregunté Oh, quizás Mmm... Ya que no sé cuál es. ¿Qué es esta? Ah, pues sí. Señora Auerbach. ¿Qué? Me vas a gastar el nombre. ¿Sabe qué es esto? El segundo botán del ninja del traje fantástico. Eh, madre mía, sí que es una forma no sé si va a la reconocer al instante. ¡Dámelo, ámola! Si no me lo das, te fundiré con esto. Guau, es tan fun que quiere incluso un botón cubierto de sangre. Este botón apareció al registrar al señor Engarde. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Este botón es la prueba definitiva de que Engarde es el asesino. Apareció entre los pliegues de los pantalones de su traje de samuray de níquel. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Y Engarde es samuray de níquel. Testigo. A ver, igual soy yo, que tengo una imaginación febril. Pero no quiere decir que el acusado... Matelgarde llevaba a un... La cazadora de piloto y siempre... ... Ah, ya veo. Está mal juzgado a Gede por lo que yo me apuesto. Si yo fuese a la última moda, pues claro. Yo te dije ridículo, pero es sorrindo, ¿verdad? Yo llevo un grabador pescado en el peso, pues a mucho. Tanto que voy a... ... Manteco vivo, sueño, los niños, trabajo, ¿sabes? Y es que mirarte en el espejo una ropa tan documental como su oreja de filla de jikuche y se viste bien. Es elegante. Podría callarse... Un segundo, por favor. ¿Usted no debió ver al Sr. Encarde y al hombre? Sino al Sr. Encarde de samuray de níquel. Sí, pero la verdad es que... No puede separarse uno del otro. Sr. Olvak, estamos hablando de algo muy importante. Ejikuchi, ¿tú también lo crees? Bueno, es algo sobre lo que merece la pena pensar. Dime una vez que sí es interesante y dame la razón por una vez. Eh... Testigo, pienso un poco en entender con todo lo que pueda antes de declarar. Eh... Vale, si insistes. Yo debería suspirar, ¿no? Usted. ¿A quién vi? Engarde, Engarde. Sí, ahora recuerdo. El samuray de níquel, sí. Vi el samuray de níquel. Claro, tenía sentido que fuese vestido samuray durante... ...el crimen. Justo después se iba a dar una actuación, ¿no? Así que seguro que llevaba su traje samuray de níquel mientras apuñalaba Juan. Lo...lo sabía. Sabía que diría que llevaba su traje. ¿Qué? ¿Piensas que ese traje podría llevar a otra persona? No seas tan mal pensado. Pero... Pero... La posibilidad existe. Ahí lo saben este hoy. Ya te he dicho que es imposible que fuese otro. ¿Y cómo lo sabes? Porque... Yo lo digo. Y si en Red digo la verdad. Eh... Bueno... Sigue siendo un testigo tan entretenido como el año pasado. Si en Red puede interrogar al testigo. Madre mía. Esta señora alucina a veces. Sí. Ahora recuerdo. No creo que esto sea muy importante. ¿El samuray de níquel? Sí. Vi al samuray de níquel. Mmm... Mmm... Esto... ¿Lo cuestiono? ¿Lo presiono? No. Creo que no. Mmm... No. No. Agueredz. Primero pregúntaselo por última vez. ¿Estás seguro de que el hombre que vio era a Samuray de níquel? ¿Qué insistente? No te la llevo diciendo desde el principio. Estoy por tirar la toalla. Esta vez está todo muy claro, ¿no? Su testimonio tiene una contradicción que salta a la vista. La cuestión es saber en qué nos puede beneficiar. Vale, no tengo ni idea de qué me estás hablando, pero en fin. Necesito repasar las... No voy a presentar nada. Esta tiene sangre de vera. Con sangre de vera, tengo la manga con el Gatewater. Sí, la fotoescena. Esto no creo que tenga nada que ver. No creo que tenga nada que ver. Todo lo que tenga que ver, está menos. Robada no creo que tenga que ver, menos aún. Claro Ahora que lo pienso Con las huellas de la bícima y las huellas de engarde ¿Cómo cojones? Dejas unas huellas si tienes puestos del... El puestos del traje Claro En serio Mire esto, por favor ¿Es un cuchillo? Sí, ¿qué? Si pretendes asustarme con eso, lo vas a conseguir No, no es mi intención en absoluto Ese cuchillo que he usado en el crimen, ¿verdad? Sí, ¿sabe por qué esta prueba es tan importante para casosos? ¿No, señoría? Es obvio, porque en él se le han encontrado las huellas del acusado O sea que por ahí van los tiros Exacto, por ahí van los tiros ¿Por dónde van los tiros? ¿Y quién está disparando? Si el señor engarde llevaba el traje de Samurai Niken en el momento del crimen Es imposible que dejase sus huellas en el cuchillo Es más, habría borrado todas las huellas que ya obtuviese el cuchillo Ah, cierto, Samurai Niken lleva guantes Protesto Puede que se quitase los guantes antes de apuñar a su víctima ¿Y por qué haría eso? ¿Y por qué iba a hacer algo así para dejar sus huellas en el alma del crimen? No tiene ningún sentido Eso no tiene ningún sentido Sin embargo, existe una posibilidad Pues sí, no sé de qué posibilidad se trata Es muy sencillo El acusado entró en la habitación de la víctima bestia de Samurai Niken En principio no tenía intención de asesinarle Solo quería relajarse un poco hablando con la víctima sobre el show Por eso se quitó los guantes Pero el asesinato se perzugo Es bien sabido que la acusada y la víctima se llevaban muy mal Sí, eso había oído Bien, señor Wright ¿Qué piensas a la teoría de Esports? Vamos a ver, la teoría del guantes es la siguiente Cuando el acusado entró en la habitación de la víctima no pretendía asesinarlo Llegados a este punto, presenta algún problema esta teoría Uy, he pulsado Ah, menos mal ¿Qué es esto? Ya hay una contradicción Se contradice con un testimonio anterior ¿Qué disparate es ese? Me ha maquetado una segunda pregunta Si el señor Engarri fuese el asesino es imposible que Entrase en el cuarto de la víctima sin tener planeados que iba a asesinarle Claro Este cuchillo lo usó el señor Engarri en la cena Sí, eso ya había quedado claro Por tanto, si mi cliente fuese el asesino ¿Habías llevado este cuchillo cuando fue a ver al señor Rivera? Supongo Pero tú mismo acabaste de afirmar En principio no tenía intención de asesinarle De ser así, ¿para qué iba a llevar un cuchillo? No tiene sentido, ¿no? Y por tanto, Edward Tu teoría es fallida desde el principio Y una cosa más Si al asesino llevabas este traje en el momento del crimen Debería haber marcas reguando en el cuchillo Y por tanto, el cuchillo no podría estar plagado de huellas finales Y eso me lleva a mi punto final El cuchillo lo clavó al verdadero asesino Para ocultar su identidad y confundirnos Silencio, silencio He dicho ¿Dónde era Sara? El asesino clavó este cuchillo ¿Por qué iba a hacer algo así el asesino? Bueno Supongo que para culpar a Manga Engarde, supongo, en este caso Para culpar a mi cliente, señor Engarde, está claro Para culpar ¿No te parece que estás interpretando los hechos de forma muy forzada? Pero la testigo dejó claro que vio a alguien disfrazado de Samurai de Nickel Y si eso es cierto, es imposible que viese de huellas en el cuchillo Testigo Hace que te he complicado un poco la vida, ¿no, Eiji? ¿Testigo vio o no vio a Samurai de Nickel? Eh, bueno, quizás al principio lo olvide, pero ¿Nos está diciendo que confundirnos en el gare con el personaje que interpreta? Eh, pero a ver, es algo que no puedo evitar Mira, yo estaba meredeando por la puerta, porque, en fin, no estaba esperando al Samurai de Nickel, desde luego ¿No estaba esperando al Samurai de Nickel? Bueno, ¿y a quién esperaba entonces? Uff, es información secreta solo para miembros de seguridad Respecha que usted estaba esperando a Juan Rivera, me equivoco, testigo Ja, ja, ja Eso solo lo pensaría un aficionado torpe y miope ¿Aficionado? Yo... yo soy un aficionado Mmm, así creo que estaba esperando ante la puerta de la víctima Pero no parece que fuese a ver al señor Rivera Quizás Fenix, quizás estaba esperando a esa persona Mmm, si mía se refiere a quien yo creo Si es posible Señor Barg ¿Estaba esperando a que esta persona saliese de cuartos de la víctima? ¿Verdad? A ver... creo... que estaría esperando a Andrian Andrews Pero claro, es una suposición ¿Quién es esa mujer? Es Andrian Andrews, el manager del señor Engarde ¿Pero por qué iba a estar en la manilla del acusado? En la habitación de David Aquí se rumoreaba que había algo entre ambos, señoría Oh, es... vaya, esto es... Ya veo El juez parece encantado con el artículo, por llamarlo así Entonces, esta manager de iniciales, ah, ah, dice usted que es... Andrian Andrews, estoy seguro de que la testigo también la vio Hmm, creo que me han descubierto Vale, pues ya está Puedo olvidarme de mi acuerdo de conficiabilidad Testigo, ¿de qué demonios? Cuidado, Fenix, tengo un mal presentimiento, uno muy malo Tiene información... información muy secreta gracias a cierta fuente Así que me puse a investigar por mi cuenta En secreto, claro ¿Pero por qué? Ah, porque sí, tenía mis razones En fin, señor Eggers, ¿qué opina de todo esto? La verdad es que no quiero hacer esto, pero no me queda más remedio Entiendo Muy bien, testigo Háblenos de esa información secreta Prepararos Esto es una bomba de las fuertes, niños Seguro que podemos soportarlo Ya no tenemos 10 años Información secreta Ese engarde es un hombre muy, muy malo Malvado Paneó un gran escándalo para arruinar la reputación del pobre Juan Y para ello ordenó a su manager que se acercase a Juan No podía permitir algo tan suyo, así que pase a la acción Ah, y esto es un secreto, ¿vale? Que nadie más que se entere, solo tú y yo Que era acusador de nuevo a su manager Qué asunto tan desagradable Pero sí, a todos les gustan los cotilleos Ya sabéis lo que dicen, la verdad nunca es bonita ¿Quién dice eso? No lo he oído en mi vida Señor Eggers, ¿ya irá a esta persona? Antio Natius Hemos investigado este asunto Y descubrimos Que lo que cuenta el artículo no es más que un rumor ¿Pero qué debería? Pero debería ser la verdad Pero porque esto por lo haría que el acusador sentía rincones de la víctima Así que tengo que olvidarme de este rumor de una vez por todas Bueno señora, después de interrogar al testigo Tengo cuidado, el señor Alba parece bastante nerviosa Es cierto, en cambio no es más que un típico jovencelo lleno de odio Bueno, esta señora hasta que arde Pero aunque me abrace Tengo que llegar al fondo de este asunto Información secreta Esto va a ser complicado Un escándalo ¿A qué se refiere? Eres un poco cortito ¿De verdad no sabes lo que es un escándalo? ¿No se enseña en las escuelas de hoy en día la verdad? No señora, no le pregunto por el significado de la palabra Hasta ahí llego Ese también Gary se pensaba que tenía el monopolio de la popularidad Y para ello ordenó a... Que se acercase Juan ¿Usted no tiene ninguna prueba de que el señor Gary dices algo así? Parece que conocer la verdad te ha dejado aturdido Y con ese aturdimiento que llevas encima no das una derecha No das una derecha No doy una derecha pero como sigas así te voy a dar un derecha Venga hijito Enseñame lo que tienes Muéstrame la prueba de que en Gary no le guardara rencor a Juan No tengo nada que enseñar Claro, justo lo que pensaba Y dado mensajes a mí que pruebe lo que digo Bueno, pero tú eres la que has firmado primero No puedo negar algo que no sé si existe o no A partir de ahora contaré lo que me venga en gana Muchas gracias tanto Bravo Fénix Así es la vida hijito Bueno, así es tu vida Espere ¿Qué? Estoy muy ocupada Ya está de para tomar el té Y formación secreta que nadie más conoce Si eso es verdad Como conoce a ustedes esta formación secreta Bueno, pues porque soy una profesional Eso Es un secreto Aunque me tortures sádicamente Nunca te lo diré nada ¿Cómo iba a tener esta vieja chiflada información secreta? Así que nadie más conoce esa información secreta, verás Si es así, ¿por qué la conoce a usted, señora Warburg? ¿Por qué me miras de esa forma? Para Testigo Me duro afirmarlo, pero así es como descubrí el secreto, verás Ah, creo que es con... ¿La cámara? ¿O con la esta? Sí, con la cámara La foto roza de investigación Lothar Hart Ah, sí, recuerdo a aquella chica atraviesa Ella me dijo que había perdido unos apuntes que tenía ¿Le dijo eso? En esos apuntes había notado algunos de esos delirios Digo, impresiones Sobre la relación entre la víctima y la señorita Dios ¿Qué? ¿Has dicho delirios? No, no He dicho impresiones Pero, pero... ¿Entonces todo lo que pone en este papel es un completo disparate? Ah, esa es Esa es la nota No, 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 no Esto es otra cosa Esa es mi lista de compra Pues tenda que... Luego las notas es así Está hard Soy muy fan de Juan Por eso lo hice Es horrible y me quedé fe de pelo afro Trabaja con el malvado Engarde Eso me dijo Soy la como un pinche de Engarde Y lo dijo mientras sonría como una estúpida Solo quería saber que había escrito ¡Eti Kuchi! Tú me crees, ¿verdad? En mí no me metas en tus problemas Solo quería llorar como el anje que soy Solo soy un trozo de papel Nunca había robado algo en mi vida Deje que te he motelado como una niña La cual no es raro más que el trozo de papel Abre de muso Parece realmente arrepentida La perdón No, 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 Fenix Presiona, presiona Tú sí, hombre, presiona Tan que sea lo único que hagas Nah, si lo dejo pasar, se escapará Tengo que atizarle el golpe definitivo a la acusación Testigo Dice que solo robó esa nota ¿Verdad? Bien, robar Es que no me escuchas Es una cosa insoportable Salvé a esta nota de un terrible final en la basura Es esta nota Es usted una mentirosa Y puedo probarlo ¿Va a pasar a poner mi credibilidad entera de juicio? Señora Allback Creo que aquella noche robó más Que esa nota Ya Supongo que la cámara De vuelta Señora Allback Esta nota estaba con una cámara Dentro de una funda de raz ¿Una cámara? Ayer Ayer Lotajard estaba disgustadísima A causa de su cámara No para decir Mi querida cámara De 1600 dólares Ha desaparecido Pero Pero Testigo Sí, abuelo Si usted tiene la nota También debería tener esa cámara Ya me has vuelto Villarjito ¿Es esta la cámara? ¿Qué andaban buscando? Ah, es ¿Qué? Sábate con ese aspecto Soy una persona ¿Sabéis? Me invento como tú Me enamoro Y me tomo prestado cosas como todos Su definición de tomar prestado Es un poco especial La tarjeta de visita De esta mujer Ponía lo siguiente Extrañidad de fotógrafa De despreciables famosos Y claro Al ver esto Tenía que saber Qué clase de fotos hacía Soy una vigilante Profesional Médico Saber cosas Esas cosas Silencio Algo así Revisa las fotos De esa cámara Rápido Tenemos que señal La asia Bueno Señora ¿Qué tenemos? Solo hay una foto Que va a ser relevante Para este caso Enseñe a este tribunal Este Es el samurai De ninja Sí Ya dije Es el tipo Que vi Que muestra Que el testigo No metía el respeto J.Lota Añadido en el acto De juicio ¿Qué significa esto Señor Edward? Esta foto Por sí sola No demuestra Que la persona Que aparece Necesía al acusado Sin embargo Señor Refinimos claramente En su confesión Que En el momento Del crimen Aún llevaba puesto El traje De samurái De níquel De ser así De samurái De níquel Es el acusado ¿Cómo hemos llegado A esto? Creo que Estas al final Hemos sesionado Las pruebas Consisionalmente Pero que Al final Señor La historia Lo considerará Antes de levantar La sesión Reconocer Que esta foto Será Decisiva Contra Su cliente Si esta foto Es realmente Decisiva Estamos perdidos Pero Si el protesta Y mientras la pata Puedo poner en peligro Para la vida Vaya No puedo equivocarme Solo hay una forma De salir Estén pro yo En esta foto Que sacó Lota Si que tiene Algo extraño Y es que Creo que Era de que Los pantalones Están un poco Holgados Por esta parte De aquí Así que Tiene algo extraño Hay Algo extraño En esta foto Me lo he imaginado En esta foto ¿Qué pena? El Lord Yo creo que Todos estamos De acuerdo En que No hay Nada raro En esta foto No hay forma De echar Abajo Esta foto Ni con Un milagro ¿Tiene Algún milagro Pasar abajo En esta foto Señor Light? Eh Por favor Mire la foto Una vez más Si de verdad Cree que Haya De algo extraño En esta foto Solo necesitar Una oportunidad ¿Qué es el Lord? Bueno Tengo que encontrar A ver con esta foto No puedo perder Esta oportunidad ¿Dónde de ahora Está hecha esta foto? Está desenfocada Esta tía Es incapaz De hacer Una buena foto Una foto buena Y más En un momento Tan importante Muy bien Explícanos Su protesta ¿Qué te extraña Esta foto? No sé Dónde está desenfocada Quizá un poco Por aquí Pero tampoco Mucho Creo Que es esto O sea Bueno No sé Si señalar Esta Claro Que Quiero llamar La atención Determinar Sobre esta zona ¿Qué zona? ¿Sos tobillos? Sus tobillos Están ahí Sí Pero el problema Es que Usted no puede verlos ¿Qué quiere decir? Esa muera de níquel De esa foto No puede ser El señor Engarden ¿Qué significa esto? Podrías explicarte Mejor Con pruebas Claro está Miren esta carta Miren esta carta De esa muera de níquel Presten especial atención A la zona Que rodea La parte inferior De sus pantalones ¿Esos carcecines? ¿Esos carcecines? Exacto Pero en esta foto De esa muera de níquel Tiene que levantarse Los pantalones Para poder caminar Solo queda una explicación Para esto La persona Que lleva este traje Es mucho más baja Que el acosado Bien Esta vez Creo que he dado A Nick blanco ¿Es curioso? ¿El qué? Edward está hoy Más tranquilo De lo normal ¿Cierto? Está dejando Que el juicio avance Como si fuese Un espectador ¿Como un espectador? ¿Qué quieres decir? Solo se me ocurre Que quizás No se sienta amenazado En absoluto No se siente amenazado ¿Só que decir Que mis ataques No lo hierren? Sí Edward ¿Qué opina de esto? Si la persona De esta foto Nos va a tener Arde Todo lo que la acosación No ha tratado de probar No tiene fundamento Uno Contaba con esto ¿Qué? Grey Tengo algo Que preguntarte Creo que Has demostrado Que la persona De la foto No es más De encarcel En ese caso ¿Quién es? No lo sé La verdad No es mi problema Yo tengo que mostrar La necesidad De mi cliente No Nada más ¿Quién lleva El traje Del samurái De níquel No te agobies Fénix Es muy sencillo La clave Está en las Tres dos De Sworth ¿No crees? Sí ¿Por qué está tan tranquilo? ¿Qué verdad? Escuchamos su opinión ¿Quién es la persona De la foto? Yo qué sé Cómo ¿Cómo voy a saber Quién es la persona De la foto? ¿Jasucristo? Creo que en teoría Es O sea Por lo que me acuerdo De De lo que jugué En su día Hace muchísimo tiempo Era Leandrius Pero claro No sé Si tengo que mostrarle La foto O tengo que presentarle Otra cosa A ver ¿Qué es? Bueno Tampoco hay muchas personas ¿Añarandrius? Ahí está claro La persona disfraza De Samurai De Níquel Nosotros Que ella ¿Y En qué te pasas Para acusar A señorita Anrius ¿Qué te ha hecho Pensar eso? Para empezar Es de baja exactura Y podía entrar Y salir libremente De cuarto de señor Engarde Y por último Cenó esa noche Con el señor Engarde ¿Y qué significa todo eso? Significa que lo tenía Muy fácil Para conseguir cierto objeto Cierto cuchillo manchado Con las huellas Al señor Engarde Escucho Que eso solo Era ese cierto ¿Por qué no nos dices Lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Right Tengo que hacerlo Es mi última oportunidad Para darle la vuelta al juicio La defensa afirma Que Andrea Anrius Fue el asesino De Juan Rivera Y que intentó Cargar las culpas Del crimen Sobre el acusador Silencio Silencio Parece que este juicio Ha tomado un giro Inesperado Señor Edworth Sí, sí señor Este señor Al final voy a solicitar Una citación Para el señor Engardeus No meteré en mi veredicto Si no había escuchado El de su testimonio Bien Lo tengo Esto nos viene mal ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Si Anandres declara Como testigo El juicio se prolongará Un día más ¿Un día más? Ah Si no consigo el veredicto Hoy Maya Bien Oiremos el testimonio Así que estará en Dios ¿Qué voy a hacer? El juez está a punto De levantar la sesión ¿Qué quieres que haga? Esperar Protestar Supongo que protestar Entonces Por favor Por favor Su señoría Siga con el juicio Tiene que emitir su veredicto Hoy No puedo hacer eso Tenemos que escuchar Un testimonio De la señora De Dios Detesto hacerle perder Su veredicto A tiempo ¿Es worth? Su señoría Le ruego que continúe Con el juicio Pero Estoy inesperado Gino No se puede continuar Va Gino Inesperado Creo que me infravalora Su señoría ¿Qué quiere decir con eso? Que el señor Fenix Red Haya conseguido Que el señor Talantius Es algo Que entraba En mis planes Aunque Grape No lo supiese ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué significa eso Señor El amor La señorita Antius Está ahora mismo Esperando en el testículo Es mi siguiente testigo Todo Después lo tenía Todo planeado Antemano Me imaginaba Que Red No podía Olvidarse La señorita Antius Parece que Esta batalla Va a ser Larga Exactamente Muy bien Que va a ser Al siguiente testigo Pero Antes de seguir Nos tomaremos Escaso de 10 minutos Mientras tanto Preparé Su testigo Señor El amor El temporal Va a tomarse Un descanso De 10 minutos Va a ser Un juicio Más largo De la historia De la manía Voy a ver Cuanto tiempo Llevo grabado Ah 37 minutos No está mal Y diréis Ni siquiera Con la historia Pues Esta es mi idea Pero claro Ahora mismo Es bastante tarde Así que Darle un like Por favor Me ayuda muchísimo Y suscribíos Que es totalmente gratis Como siempre Como todos los días Hoy es gratis Mañana No Mañana son 50 euros Cada Segundo En fin Suscribíos Que hoy es gratis Hay que aprovechar Las ofertas Hijos Aceptarme En vuestro corazón Y eso Nos vemos En el siguiente vídeo Que seguramente Será de finish right Chao Chao